¡Vamos esta noche! A mi costa bella Vamos esta noche A mi costa bella A bailar cumbiamba Y aprender la vela A bailar cumbiamba Y aprender la vela A bailar cumbiamba Vamos esta noche A mi costa bella Vamos esta noche A mi costa bella A bailar cumbiamba Y aprender la vela A bailar cumbiamba Y aprender la vela A bailar cumbiamba ¡Suscríbete al canal!